Bienvenido Bloodjaw ¿Qué es esto? Si estás aquí, significa que hay algo grande en el aire Y si te quedes equipado así Al menos puedo hacerlo Para el resto puedes negociar, por supuesto Pero si quieres algo muy bueno, necesitas luchar ¿De qué tribe estás? ¿Cómo terminaste en este círculo? Estuve en las tierras de Asha Y un día me fui a comprar el truque Cuando yo estaba en el truque Ellos me llevaron a llevar a la pared Probablemente habría sido preparado Y terminado Como muchos de mis hermanos Pero Monkey atacó el caraván que nos transportaba Tiene un escenario para cerrar con los escravos Así que, yo he reunido la mano blanca Cuando el decreto sobre los orques se volvió Nos hicimos de la pared Pero Monkey todavía me quería quedar ¿Qué es eso? ¿Orc? No te mantienes contra mí Pero estos secretos hacen toda la diferencia contra las otras bandas No lo sé bien suficiente para decirte ¿Vale? 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 La mano blanca tiene una tradición La desafío Si vayas a uno de nosotros Tiene que darte algo que hay aquí A todos Probablemente me llevaré a todos Porque más adelante Más adelante El asalte sin querer Y bueno, pues ahora sí que la he grabado Y por eso seguiré con esta Bueno, digo que Digo que la he hecho Pero porque la voy a hacer, vamos O sea Si me entendéis, vamos Yo creo que puedo subir de nivel Vale, vamos a subir Vamos a subir mucha fuerza Mira, hay cosas aquí que no me he puesto Por ejemplo Por ejemplo esto Esto Vale Y ya está, ¿no? Perfecto Ya me enfadará Y lo mataré antes de que Antes de que me mate él Así que... Oh, me ha aturdido Que guarrada ¿A que me mata antes de aturdirme? Uy, no me ha aturdido de milagro Menos mal que cuando coge ira Eh... Me matará Uff Ha estado muy justito Ha estado muy justito La verdad Muy justito Bueno... La fuerza de los Jaws Es una buena legenda Aquí Toma esto Es mi recompensa Fue la armadura de mi padre Va a beber más sangre enemiga Cuando lo vayas Que en una caja en mi caja Gracias Lo vayas bien Entonces ¿Quién debería desafiar ahora? ¡Farca! ¿Quién es siguiente? Para mostrarlo Que tu ¿Eh? ¿La mujer salió? ¿Llamar? ¡Farca! Ineccente ¿El segundo? ¿Como que viste caza, maja? Arcai, aquí es Fox Es maja la chica A eso no le niego Vale, nos vamos La verdad es que ahora no se la puede No se la puede Porque la intención es hacer esta zona y... Y ya está, creo Si, con hacer esta zona... Con hacer esta zona... A mi me vale Mira, tenemos nuestras fotos en todo lugar Eso significa que vamos a tener cada Dirtbag en el lugar en nuestros ases Si quieres mi opinión, deberíamos salir de aquí rápido Por cierto Esto se llama el Distrito de Gem Es una buena manera de decir que Es el mayor barrio que se ha ido alrededor El peor de la ciudad de aquí El Empire se ha tolerado Y incluso se ha empleado por tiempo a tiempo Ahora, aunque Los locales están empezando a sentir la herida No va a hacer cosas más fáciles Y, por supuesto, Sarkis Que vive justo en el medio de este peor de lluvia Y la entrada a la catacomba ¿Qué está ahí? La pared no solo creó, ¿sabes? Tienes militares de esclavos murieron por aquí Como siempre Para hacer un muro... ¡El muro de Trump! El muro de Trump Parece que escuchaste bien Hay bolsas de todo lugar Y dentro hay muchas personas escondidas Deserteros, murderers Con los goblins... Sarkis controla todo el mundo ¡Vamos a ver a este hombre! Ok, una última cosa No sé qué le va a preguntar Pero no hay una opción No se olvide No se olvide... Es que es un culo directamente, ¿sabes? Es un culo directamente, ¿sabes? Es un culo... Vale... Esta zona no es muy larga, creo No se olvide... ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Jobri, si me parece! ¡Para esta zona no hay! ¡No! ¡Tiene la zona, Jobri! No sé si hay alguno más por ahí, no. ¡Hey, Stills! ¡Obath quiere hablar contigo! ¡De esa manera! Entonces, ¿qué quiere ese chico pequeño conmigo? ¿Y por qué es lo mismo de nuestro negocio? Obath es muy malo. Por supuesto, no le daría una caja tan obvia. Por otro lado, si lo haces, seguro que no te gusta. Es tu llamada, pero creo que deberíamos ir. No es demasiado fuera de nuestro camino. ¡Ah, Sticks, al final! ¡Obath! Las cosas están bien, como... Sí, sí. Las cosas han ido a los perros alrededor de aquí el último tiempo. Nada es como lo que fue. ¡Bien o nada! Ah... La Inquisición, ¿verdad? Entre otros. Ahí están tus fotografías, también. ¡Muy bien de mirar! Pero muchas personas se encuentran armados. Un poco de dinero fácil es siempre bueno. No te cuesta, no te cuesta. No te cuesta. No te cuesta. No te cuesta. Si estamos hablando, es porque necesitas algo. ¡Clarla! Siempre tan directo. Ok, al punto. Los Inquisitores han estado causando la mierda. Algunas gays están dividiendo. Otras, están reenforzando. El mío está más o menos en la categoría correcta. Mi problema es que Jared es también. ¿Quién es Jared? Ah, bueno, es verdad. Él ha estado haciendo negocios con los Inquisitores desde que llegaron aquí. Él ha tomado muchas cosas alrededor de aquí, vendiendo a los negocios. Si les dejo salir con eso, será mi turno pronto. Sí. Déjame mirar. Jared se ha convertido... Inconveniente? Puedes decir eso. Pero no puedo atacarlo directamente. Sí, las otras gays lo harían mal. Así que... Sería mejor para todos si tú y tu amigo miraban detrás. Si ves lo que quiero decir. Ajá. ¿Qué está dentro de nosotros? Me y mis hombres te dejarán solo. Y te puedo dar de vuelta las gays que perdiste el otro día. Vale. Casi le doy a atacar. Me pasó lo mismo la primera vez. No es realmente suficiente. Pero esas gays significan mucho. Puedes considerarlo. Nosotros íbamos de esa manera. Te veré ahí. Vamos chicos. Estamos de aquí. Vale. Pues hay que matar a Jared. Que es otro rival. De estas elecciones, tío. Como se nota. Esa cinemática nunca la he entendido. Me prepara para macharme, en teoría. Vale. Con Eficio creo que no he subido ninguna habilidad. Así que vamos a subir. Este es bueno. Vale. Este es bueno. Memorragia. Epa. Epa. Este es de concentración. Por ahora lo voy a dejar así. Por ahora. Vale. Vale. Entonces hay que ir donde Yare. Yare está. Nos pilla de camino. Al final va a haber una cinemática. Así que no hay que preocuparse de nada. Va a haber una cinemática. Pillarlo. Ah, espera. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé que voy a subir. Ah, no tengo más. ¿Cómo que no tengo más? Si me brilla aquí. Como que tengo una habilidad. Ah, vale. Pon arca ahí, claro. Pon arca ahí. Pon arca ahí. Nada. Vale. A ver. Esto es lo más complicado porque... A ver. Ya está. Es que... Cuando quiere no señala las cosas. Y cuando quiere señalar las cosas no las señala. Venga. Uno menos. Venga, hombre, ¿qué? Fijio, tío. Mira, una hemorragia. Buena. Wow. No, 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 no. Quieto, quieto. Que me taca a mí. A ver si le hace... Ah, no. Qué pena. Es que a veces los agarra y les mete unos puñetazos más buenos. Vale. Esta zona está hecha. No había nada por ahí. Creo que yo recordase. Vale. Tú, ¿qué vienes aquí? Vale. Vamos a hacer... Eh... Vamos a hacer un lanzamiento. Ven aquí, arca. Mira, mira. Ya veréis. Y esto lo mata con un golpe, eh. Yuhuuu. Oh, no. Mira, no lo ha matado. Claro, no tengo mucho ataque. Lo que hay. Bueno, ¿qué arca? ¿Haces algo, amigo? Muerto. El truco con Estigio es este. Quedarse arriba todo el rato. Y si lo haces en el modo difícil, eh. Lo haces en el modo fácil, normal. Puedes bajar tranquilamente con una buena estrategia siempre. Y ya está. Pero... Con Estigio siempre es bueno estar arriba en el modo difícil. Ya está. Sobre todo porque si Arcan se enfada... Pasa lo que pasa. Pues que... Te puede matar Estigio. Puede matar Estigio, eh. Tengo que igual... Que menos me lo... ¿Arcan? Bueno, ¿qué vienes aquí? ¿Ya estás atascado o qué? Oh, está indormido. Qué penita. El pajarito se muere. Y su amigo no se entera. Penita más grande. Oye. Adios, Cuello. Adiós, Cuello. Aquí está, aquí está Vale, hay que acabar con los de arriba Con el sitio Y un cofre ahí Vale, no me iba a decir No me deja Vale, mientras El otro Mientras Arkai sigue con lo suyo Ya está, está jodido A ver si le coge, a ver si le coge Ahí, ahí, mira, 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 qué puñito ¡Oh! ¡Le hace un Batman! Como te haga un Batman a ti también No, a ti te mata directamente Guanteletes Estos para quienes son Para mí Guanteletes Este es mejor lo que tengo Y ahora las espadas Que me los voy a poner O sea, las espadas Las dagas Que me los voy a poner ahora Buena trabajo, Sticks Sabía que te iba a enseñar Y no hay un día Juego de Tronos Oh, y le puse la palabra Que a nadie le gustó el final Ni siquiera el actor de John Nieves Bueno, a ningún actor le gustó El Juego de Tronos El final Ninguno No es para allá, venga Vale, vamos a ver a Sarkis ¿O tú realmente quieres limpiar Todas las espadas de esto? Vale, vale, amigo Hey, no es mi culpa Nuestros fotos son plásticos All over the place Y al menos a Obav Debería de algún tipo Vale Mira, se van dos por ahí Oh, un cofrecito Si mato a este Creo que no me ven Vamos a intentarlo A ese sí que me van a ver Bueno, igual no, eh Ese no tiene pinta de que Vale, estas son Creo que no me las he puesto No te marees, Stigio Mira, se está mareando muchísimo No se ha dado por quién ir Vaya manera de gastar concentración Perfecto, venga ¿Quién? Ah, mira Claro, que es que arriba hay dos Se me había olvidado No los había visto Igual eran esos Los que me han visto y todo, eh Vale, vamos a ir por ahí arriba Vamos a ir por aquí Amigo mío Amigo del alma Y... ¡Ale! Ah, iba a decir No ven a leer, ¿o qué? Vale Un poquito de defensa a ti también A ti casi no te toco Voy a tocar a estos A ti tengo que quitar un poco de defensa Qué bueno que es que pueda meter hemorragias Y quitar armadura Porque si no llegas a hacer eso Los combates se volverían muy largos ¿Y dónde está la banda con el perro? ¿Qué onda? ¿Una vuelta? ¿Completa? Ahí está, mira Todo tuyo, amigo ¡BREEEE! Un poquito de defensa Miliciano ¡Ay, amigo! ¿Y el perro? ¿No había un perro por aquí? ¿No había? O era muy más que más Pensé que había un perro Fíjate Que tampoco molesta aquí mucho, eh Pero en el modo más difícil Los perros son Muy tocapelotas La verdad ¿Qué onda? Hay uno Debié al perro Hace un perro Debería ir a encontrarlo A ver si le asesinas, amigo mío ¡Hace un perro! ¡Hace un perro! ¡Que no! ¡No, no, el perro no! Vale, ahora sí Que el perro no tiene defensa Lo hago para nada, al final Hazle un Me mareo, no veo nada Me quieres matar, Stikio, eh Perro de los huevos Adiós, perro Ah, no, adiós, Stikio No te preocupes, que Arca ahí te venga ¿Quién me ha atacado? Ay, mierda, es verdad, que arriba hay paña Hay que resucitar a Stikio Stikio, despierta, anda, amigo Hola Golpe crítico Sí señor, hombre Sí señor Sí señor, tío Sí señor, eh Vaya hostia que la ha pegado Vale Creo que no estamos lejos del final ya De la pantalla No, aún queda Ok A ver ¿Quién es más fuerte? 14 O sea, este es más fuerte Vale Solo cuatro Me ha bañado Me ha bañado haciendo Déjame a Stikio Dejarme a Stikio Cabrones Ya veréis cuando lo enfadéis, eh Ya está Estáis muertos Muertos, muertos, muertos Morrectísimo Mira, mira, mira ¡Fa! ¡Fa! Bienvenido al Gatobersi Joder con el Gatobersi A tomar por culo Se pone gris, eh Siempre lo diré seguramente Vale, esta es la parte final Está más cerca ¿Qué pasa Stikio, tío? Esta es la parte final No sé qué hacen orcos Viniendo de una ciudad Que claramente se ve que hay orcos Y los Goblins, pues bueno Porque están Viven debajo de las cloacas, ¿no? Adiós ¿Qué capotudio? ¿Ves a ver a vosotros viendo a tus hermanos se mataron así? No No soy así Soy un sobreviviente Pero si queremos reunirnos con Sarkis vamos a tener que tirar a estos malditos Están campando justo en frente de esta puerta Vale, a ver voy a subir a un par de atributos a menos el aguante y fuerza Y a ti un poquito de fuerza te vendría bien, eh Ah, más puedo subirte Sí, dale Vale Epa Pantalones Oh, por fin Puedo envenenar Genial Y esto Ataca, venga Esta es buena Para esquivar No sé por aturdir Y ataque Vale Ahora Espera A ver si puedo con esticio No puedo, ¿no? Vale, sí Ah No puedo Tío Ahora voy lento Bueno, aquí se puede matar como unos tres más o menos así ¿Qué es este? Este Hay que hacerlo estratégicamente porque depende de donde vayáis os van a ver o no os van a ver ¿Vale? ¡Cono! ¡Ese no te veía! ¡Qué perro! ¡Qué mierda! Vale, voy a Nada, peña Vale Si me dejan Si me dejan ¡Mierda, mierda, 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 mierda Que me va a dar Uy, que tengo un cuidado enorme ahora Vale Aléjate 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 Que va a ir a por ti Aléjate Vale No va a ir a por nadie Va Me quedé sin energía Desigual Muertos Ah Toma Toma Por culo Ah Toma Por culo No Joder ¿A dónde has ido tú? Hombre El 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 Te afecto. Seguíme. Y no te vas a quedar perdidos. Aquí estaríamos completamente perdidos. Bueno, bueno... ¿Qué tenemos aquí, el famoso... ...y delicioso? ¿Es habla? No, sarcón. Tranquilo. Sí, habla. Y es como peligroso como dicen. De todas formas, no perdamos tiempo en chit chat. ¿Qué va a llevar a nos pasar? Vale Un palo Un palo Lo peor es que te golpean con esos palos Y te quitan una burra de vida Un palo, tío, te quitan una burra de vida Los goblins son como niños Ha, me hubiera dicho que eres Pero no quiero insultar a tu familia No puedes ver cuánta afectación tengo por ellos Los protejo de ellos mismos y otros Formas atajuntos, ¿entendés? Yo he gastado tiempo y dinero en sacarlos del espíritu Y enseñarlos Soy como un padre a ellos, Sticks Yo represento un ideal Sí, tienen un buen trabajo para ti Ya habéis visto la masacre de goblins y orcos que ha habido ahí Eso le hace goblins, no orcos, ¿eh? ¿Ves lo que se ha intentado hacer en mi puerta? Estoy lentamente perdiendo el control Incluso se van a caer en el catacomb En punitivos Están atacando a mi gente Mi territorio Y los negocios sufren Ok, lo entendemos Es la Inquisición Ya lo dijiste en el principio ¿Qué quieres que nos haga sobre ellos? Estar en su corazón Sabes que son basados en el pasado Requisitaron el capítulo de Pilgrim ¡Vamos! ¡Que quieres quemarle! ¿Te piensas que eso iremos lo contrario? ¡Mmm, quizás no! Pero quiero a aquellos Inquisitores A aquellos malditos de mierda Que arrastren como se da mis hijos Quiero el olor del fuego de sus pulgadas Sucre todo el campo de planta Quiero hacer una carne quemada, pero aquí están muertos. Tu gato se ha dormido encima de la manta. Si aquella capa se muere, la Inquisición recuerda a sus hordos. Yo tengo control de vuelta, y yo tengo a ti. Así que, necesitas algún tipo de diversión. Punishment. Los discípulos de la Gran Inglaterra están en la capa. El Panniser. El Panniser del universo Ork of Amman. O el Ork of Amman, como se diga. Quiero escucharlo gritar sobre los cuerpos de sus discípulos. ¡Eso es lo que quiero! Hay algo realmente malo con este hombre. ¡Vamos! No tenemos una opción. Su plan es completamente malo. ¿Crees que la Inquisición irá después de algo así? Están quemando y torturando a mis hijos. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué no enviar a tu propio hombre para hacer el trabajo malo? Tengo que cubrir mis brazos. ¿Sabes lo que quiero decir? No quiero esto llevarme a mí. Si fallas, encontraré otra manera. Por ahora, eres mi mejor opción. Sí. El capa, ¿puedes llevarnos allí? Oh, es un caos allá abajo. Pero puedo dejarte en el pasado. Eso ayudará. Lo haré mejor que eso. Raven te llevará a la hideout de Blackhand por los tunnels. Así que puedas obtener lo que necesitas. Te llevará al pasado. Bien, lo haré. Lo haré. Pero estoy pregunto a ti para ayudarnos a pasar la pared cuando esto se termina. Aún creo que este plan es malo. El olor de la sangre. Ese será nuestro señal. Una vez que su olor esté en las calles, te llevaré a la otra lado. Lo haré. 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 Este camino es la propiedad de Sarkis. Si quieres usarla, vas a través de mí. A la vez que estés listos, te llevaré a la cacha. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Una última cosa. Hay un orc como tú, que pensó que él pudiera pasar sin nosotros. Como yo? Sí. Como tú. El mismo modelo. El mismo tatuaje. ¿Sabes dónde está? No. Pero sé dónde va. Él fue captado por los Inquisitores. ¿Él está? Tal vez. Pero creo que ellos maten a la publicación. Como ejemplo. Eso es lo que pasa a las personas que piensan que pueden hacerla sin Sarkis. Lo entiendo. No tienes que seguirlo. Sabemos que eres indispensable. No eres asige. No eres así. No eresfer Desperador. No quieres cambiar el bérancia. No tienes desginalidad con él. No eres tanoso. No eres tan�11. Biento. No la cute realm. No tienes que irini. No eres tan niña. No. No tienes que ir par yo. No tienes nada. No tienes un beso.